Bienvenidos a un nuevo bloque de Criaturas Salvajes en este programa de viernes. Ya terminamos la semana, el estribo de la semana. Así es. Estamos contentos, pero más contento está Beto Pianelli, que es nuestro invitado. ¿Cómo le va, Pianelli? Hola, buenas tardes. Bien, no sé si contento en realidad. Pero ganaron hoy, se impusieron, hoy ayer, ayer ganaron 57% de los votos. ¿Cómo fue eso? Y además, amplía un poco para el que no sabe cómo es el organigrama sindical del subte. Nosotros lo que más contento estábamos es porque ayer en las elecciones hizo la elección del comité ejecutivo del sindicato y había habilitado 2.000 y pico trabajadores, 2.050 trabajadores para votar y votaron casi 1.600. ¿Porcentaje? 77%. Altísimo. Altísimo. Eso es lo que nos puso más feliz porque, primero, lo que denota es la amplia participación a nivel de sindicalización de los compañeros, a nivel de conciencia y de involucramiento que tienen con la organización sindical que supimos construir en estos años. Es nueva, después de haber hecho una experiencia bastante traumática dentro de la UTA. Perdón, para Beto, porque yo lo sé porque lo leí, de hecho leí una nota muy larga que te hizo en su momento Esteban Schmidt, que también contaba alguno de esos bemoles, pero cuando decís traumática, porque por ahí el televidente no sabe qué tiene que transitar un sindicalista hasta hacerse del sillón, digamos, del sindicato, por decirlo de alguna manera, si es que lo tuviese. ¿A qué te refierís con experiencias traumáticas? Traumática es, es decir, nosotros entramos, yo entré en el año 94 y la gran mayoría de los compañeros que vivimos esa experiencia entramos en esa etapa. En una etapa, hablando pleno menemismo, una privatización, se había caído el convenio colectivo de trabajo, se regía bajo la ley de contratos de trabajo, se habían aumentado las horas de trabajo, en el subte, por ser insalubre, se elaboraba siempre 6 horas, pasamos a trabajar 8, eso no se trabajaba 8 horas, desde el año 43, se elaboraba 7 en las dictaduras, 6 en la democracia, acá pasamos a trabajar 8 horas. Y aparte se redujeron los salarios. Un trabajador, por ejemplo, que ganaba 800 pesos, pasó a ganar 435, es decir, fue un golpe durísimo, a eso sumarle de que sobre 3.500 trabajadores que tenía esvase en ese momento cuando era del Estado, pasó a haber 1.300 trabajadores, que no eran 1.300, en verdad había 1.000 más precarizados, tercerizados, bajo condiciones mucho peores que la que teníamos nosotros, que ya era malísima. Digo, un vaso de agua tenía, yo soy boletero, tenías un vaso de agua en la boletería y te suspendían, no podías tener ni un vaso de agua, no tenías relevo para ir al baño, ni 8 horas, no tenías relevo para ir al baño. Bueno, fue una situación muy dura, con un sindicato que fue cómplice de esa situación, que firmó el primer convenio colectivo de trabajo aceptando esas reglas de juego, y que bueno, durante muchos años fue complaciente de eso. Que, es decir, yo no nací sindicalista, ni mis compañeros, ninguno, teníamos experiencia de esto, éramos bastante jóvenes, mucho más jóvenes que ahora. Fueron haciendo, de adentro. Obvio, la necesidad nos llevó a hacer lo que hicimos, es decir, era intolerante, no se podía, todos los días veía como despedían a gente, por nada. Empezamos a organizarnos, primero en forma sin silencio, medio clandestino, hasta que fuimos tomando más valentía y empezamos a defender a compañeros. El delito, fue el 20 de febrero del año 97, donde despiden un compañero por algo que no correspondía y se paralizó el suple. A partir de ese momento entendimos que si nos organizábamos y estábamos fuertes, podíamos enfrentar las arbitrariedades de la empresa. Y bueno, a partir de ahí empezaron una serie de conflictos, donde el sindicato normalmente se ponía del lado de la patronal. La UTA es el sindicato. La UTA. Esto terminaba en situaciones de violencia, es decir, primero en amedrentamiento, pero hubo situaciones muy grandes de violencia. Yo recuerdo una que fue muy conocida, nosotros nos reuníamos en el BAUEN, era muy común que hacíamos reuniones en el BAUEN, vino una patota con un colectivo, bajaron, destrozaron todo el BAUEN, los compañeros del BAUEN que nos prestaban el lugar, le destrozaron todo. Bueno, a ese nivel, adentro del subte a punta de pistola, era así, se funcionaba de esa manera y obviamente no conforme con eso porque no podían amedrentarnos, porque nuestros compañeros nos ponían en la situación de continuar, continuar, continuar. Bueno, ¿qué hicieron? Nos iban a echar. Y cuando nos iban a echar, dijimos, no, está bien, nos vas a echar, pero nos vamos todos, no solamente los delegados, nos van a echar a todo el cuerpo delegado. Salían notas para que nos estaban haciendo un sumario, salían solicitadas en los diarios para echarnos, si iba a ser un congreso para echarnos y bueno, ahí la verdad decidimos, bueno, no, nos van a echar, vámonos, pero nos vamos todos con la gente. Y empezamos esta aventura de hacer un sindicato que era algo que ninguno de nosotros sabía como se hacía, en la Argentina no se hace, en muchos sindicatos creo que debe ser la única experiencia y menos en contra de otro, capaz que en una actividad que aparece nueva se conforma un sindicato. ¿Y cómo está la situación jurídica hoy? La situación jurídica, después que hicimos el sindicato, tenés que hacer una serie de trámites que tardan años, llegó un momento donde dijimos, bueno, ahora después de seis meses de haber terminado esos trámites, decimos vamos a compulsar con la UTA, que es un trámite administrativo. Vos tenés que ir al Ministerio de Trabajo y pedir que querés demostrar que vos tenés más afiliados que el otro sindicato y por ende la personería gremial tiene que pasar del lado del que tiene mayor afiliado. Ese trámite es un trámite engorroso que dura años, nosotros hace dos años que venimos con esto, se estaba por definir a fin de diciembre del año pasado y justo la UTA interpuso una apelación más para que no llegue ese momento que destinó, el destino del expediente fue a la justicia y que ahora estamos esperando que la justicia lo rechace porque es improcedente. Pero es una flecha que está en el aire, digamos. Es una flecha y que está pronto a caer, es decir, quedarán uno o dos meses más porque ya apeló, todas las apelaciones administrativas fueron rechazadas por el Ministerio de Trabajo y esta, la justicia, es improcedente. Así que no dudamos que va a girarlo por el precedente de vuelta al Ministerio de Trabajo y ahí se hará la última parte de la compulsa que es el cotejo de afiliados y de una vez por todas, digo, la cobardía de la UTA de no querer exponer que no tiene ni representación ha demorado esto. Pero en cuanto eso se le acabe vamos a demostrar y seguramente obtendremos la personería gremial. Roberto, ¿en la realidad inmediata está previsto un paro para el 30 de marzo? ¿Es así? 31 creo que es. Ah, ¿adhieren todos? ¿Va a haber asamblea? Nosotros, a ver, primero, no participamos de ninguna de las centrales que convoca el paro. Igualmente por nuestra metodología, que es lo que nos ha hecho fuerte, nosotros todos los acontecimientos de índole nacional que repercuten lo discutimos con los compañeros. Vamos a hacer asambleas y lo que define la asamblea va a ser la actitud que vamos a tomar. Los últimos tres huelgas generales que convocaron estos gremios hubo en dos, en una no se hizo consulta, pero después la segunda, como esto parecía, se consultó a los compañeros y mayoritariamente decidimos no adherir. Pero bueno, volveremos a discutir y veremos. Es indiscutible de que hoy el problema del impuesto a la ganancia es un problema, ha quedado completamente el impuesto desconfigurado, un impuesto que tenía un tinte progresista, que es que lo que más ganan más paguen. Hoy, al no moverse las escalas, ha quedado completamente desconfigurado y hay compañeros nuestros, sobre todo los compañeros más antiguos, de mucho más tiempo en la empresa, que cobran dinero por antigüedad y que tienen los niveles de categoría más altos, son golpeados muy duramente. Nosotros, inclusive ahora tenemos paritaria, vamos a plantear este problema en la paritaria para que la patronal se haga cargo, pero entendemos que hay una necesidad de modificar este impuesto. Ese sería el pedido en la medida de fuerza, tomar el treinta. Sí, lo que se está hablando es que la medida es por eso, por eso se va a debatir, hay una necesidad de debatirlo. Quizás yo particularmente, la forma que lo plantean los que convocan, no es una forma que me convence, yo no estoy a favor de que se elimine este impuesto, sino que se suban las escalas y obviamente que paguen los que más tienen. Es decir, no puede ser que una persona con 25.000 pesos tribute el 33% de su salario. Hoy 25.000 pesos no es un sueldo gigantesco para tributar un 33%. Si una persona gana 20.000 o 25.000, paga un 8, no sería tan problemático. Si el que gana 50, que pague el 33, que gana 100. Nosotros tenemos gerentes que ganan 100, 150.000 pesos, pero por debajo de las patas. Te estoy diciendo para tirarme para abajo, porque cada vez me gana mucho más todavía. Pero los gerentes más cercanos ganan 50, 60.000 pesos. Pero por favor, sería a favor de que paguen. Beto, ¿cómo lo ven ustedes en realidad? Yo como usuario diario, en más de una vez, digamos, 3 y 4 veces por día tomo el subte, la verdad no estoy nada conforme con el servicio. Es obvio que no estoy conforme. Nosotros venimos con un atraso del subterráneo de muchos años. Uno puede discutir, el subte de Buenos Aires es el cuarto subte del mundo, es un subte pionero, la línea pionera en el planeta, el primero de habla hispana. Quedamos con una red absolutamente caduca, atrasada. Tenemos 55 kilómetros de metro y los subtes que se fundaron en esa época tienen 300, 400, 500, mil y pico, como el de Nueva York. Acá quedó rezagado. Santiago, que lo empezaron a hacer en el año 73, el subte ese tiene 110 kilómetros. El doble que tiene Buenos Aires. Bueno, esto no podés culpar a esta gestión, no lo vamos a culpar a Macri directo. Lo que estamos discutiendo es qué hiciste en este periodo. Macri prometió 10 kilómetros por año, algo exagerado. Se ha hecho y hay lugares que se hace 10 kilómetros por año. En los países asiáticos, en España, en Madrid se hizo 10 kilómetros por año, pero era exagerado. 5. Bueno, el problema es que en 10 años de gestión, en verdad, 8 años, no sé cuánto lleva. Sí, 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 8. 8 años de gestión han hecho 5 kilómetros, de los cuales 3 ya estaban hechos. Sí, los inauguró. Los inauguró, exacto. Inauguró la línea H. Él asume y inaugura la línea H que ya estaba terminada. Igual eso tiene negligencia, papito, de la gestión anterior, ¿no? Bueno, la última gestión, yo no es por nada particular, pero de verdad la última gestión había realizado la línea H, que es una línea transversal, no se hacían líneas desde hacía 50 años. Pero bueno, no se inaugura una línea. No se inauguró porque no terminó, es decir, el gobierno de Barra terminaba mal. Sí. Entonces, la quería, es más, hubo 3 inauguraciones en cuanto a asumir Macri. Una la inaugura para hacer campaña, pero no tenía habilitación para funcionar. Después el mismo Jaime va y la inaugura también, él va y la inaugura también. Y el tercero cuando asumió la inaugura Macri, que es cuando queda funcionando. Pero en verdad no hizo nada para inaugurarla. Es más, lo único que tenía que hacer después era comprar trenes nuevos para una línea nueva. Los trenes que circulan en la línea H son trenes que tienen 85 años, entre 85 y 90 años. Siemens, obviamente, trenes súper nobles, tan nobles que han tuvido 90 años. Pero, teóricamente, tendrían que haber puesto trenes nuevos y no se compraron. Ocho años sin comprar trenes nuevos, no ocho, porque todavía no compraron un solo tren nuevo. Los trenes nuevos, los únicos que hay son los de la línea A, los chinos, que fueron comprados por el gobierno nacional. ¿Van a apoyar, Beto, a alguien este año en la campaña? Mirá, eso es un poco, porque hoy los diarios ganó el kirchnerismo. Nosotros somos un sindicato en el cual, somos un sindicato pluralista. No, no, a vos te han puteado, yo he hablado con dirigentes del Ministerio de Trabajo, con funcionarios, se cansaron de putearte. Por eso yo recién planteado que linchaba la paciencia, tanto al gobierno de la ciudad como al gobierno nacional. Bueno, acá por eso, según con quién hablaste, dice una cosa. Hoy un colega de ustedes me decía, ¿usted eran trocos o eran nacionales populares? Digo, mirá, yo tengo un pasado de historia de militancia en el troquismo y hoy adhiero a la presidencia del gobierno nacional. Puedo entrar en cualquiera de los dos, digo, la que más te guste. La verdad es que nuestro sindicato es un sindicato que trata de defender los intereses colectivos por encima de los intereses individuales de los compañeros que representamos. Y eso nos pone en una situación en la cual, como son intereses colectivos, hay de telefonía, entonces no tomamos posiciones políticas partidarias como sindicato. Otros lo hacen, nosotros no tomamos así. Nunca como sindicato hemos tomado posición partidaria. Obviamente, los que componen el sindicato, todos tenemos, muchos tenemos filiación política y otros no. Y son conocidas, somos públicas, nosotros no ocultamos. Yo no oculto una filiación a nadie, el ministro no lo encuentro, lo sabe todo el mundo. Pero digo, otra cosa es cuando yo estoy como Secretario General del Sindicato. Yo tengo que hacer lo que dicen los compañeros, tengo que hacer lo que debatimos y defiendo los intereses de los compañeros de forma colectiva, independientemente de lo que yo pienso. Y esa es nuestra ubicación, la de que venimos durante todos estos años y la que queremos sostener. Es más, uno de los grandes debates es porque hay partidos que, dentro, interno, que hay partidos que quieren llevar su posición política. Nosotros nos opusimos siempre a eso. Beto, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a usted. Gracias. Roberto Pianelli, Secretario General de los Metro Delegados, ganó ayer la elección con el 57% de los votos, estuvo hoy en criatura salvaje. Así es, y nos vamos a un nuevo corte en Criaturas Salvajes.